La nieve es blanca. El sol es amarillo. La naranja es naranja. La cereza es roja. El cielo es azul. La hierba es verde. La hierba es verde. La tierra es marrón. La nube es gris. La nube es gris. Los neumáticos son negros. Los neumáticos son negros. ¿De qué color es la nieve? Blanca. ¿De qué color es la nieve? Blanca. ¿De qué color es el sol? Amarillo. ¿De qué color es el sol? Amarillo. ¿De qué color es la naranja? Naranja. Naranja. ¿De qué color es la naranja? Naranja. Naranja. ¿De qué color es la naranja? Naranja. ¿De qué color es la naja? Naranja. Naranja. ¿De qué color es la hierba? Verde. ¿De qué color es la tierra? Marrón. ¿De qué color es la nube? Gris. ¿De qué color son los neumáticos? Negro. ¿De qué color son los neumáticos? Negro.